Bien, como ustedes pueden ver en pantalla, como pueden apreciar, el tema de hoy es célula. Vamos a ver generalidades y organelas. Lo primero que vamos a comentar es la definición clásica de célula. Para nosotros célula va a ser la unidad mínima de todo ser vivo. Desde este punto recién yo puedo hablar de vida. En un nivel más bajo yo no puedo hablar de vida. O sea, cuando me refiero a organelas, cuando me refiero a biomoléculas, a bioelementos, ahí no hay vida. Recién en este nivel, en la escala celular, se puede referir a definir a alguien como ser vivo. Recordar los recursos nuevos, por acá no es necesario activar la cámara, basta nada más con el audio. Eso lo decimos por ahora, primera vez que llegamos acá. Y lo primero que vamos a comentar es que es una unidad mínima no solo anatómica, sino también fisiológica y genética de todo ser vivo. Lo segundo que vamos a comentar es que tiene capacidades específicas. Tiene la capacidad de realizar un metabolismo. Es decir, de generar energía. ¿A partir de qué? A partir de un alimento. Ya sea un alimento que cree como uno mismo, en el caso de los autótrofos, o un alimento que procese de otro cuerpo orgánico, otro material orgánico externo, en el caso de los heterótrofos. A su vez, estas células tienen la capacidad de crecer y de reproducirse. Todas deben reproducirse porque si no, no habría forma de perpetuar dicha especie. Ahora, entre los nombres más resaltantes de la historia de la célula, o de la citología, tenemos estos cinco personajes. El primero, Robert Hooke, fue el que visualizó en su microscopio, allá en 1685, cuando se hará un corchito, unas células o unas formas, también unas formas un poco geométricas, hexagonales. A lo cual dijo, ¿qué peculiar es esto? Empezó a estudiarlo y lo llamó a él células. Luego vino Mathieu Slayden y Theodore Schwann, los dos, uno botánico y otro zoológico, que también dieron sus aportes sobre las células tanto animal y sobre las células vegetales. Empezaron a estudiar y dio su aporte a la comunidad científica. Luego vino Rudolf Virchow, el cual dio un enfoque distinto o un enfoque complementario, ya sobre las células patógenas, o sea, las bacterias. Y finalmente Walter Fleming, en 1880, se encarga de explicar cómo era la reproducción celular, complementando la idea de todos. Entonces, uno nos hablaba de células prokaryotas, otros nos hablaron de las células vegetales, de animales, y Fleming complementó todo, como dije, explicando cómo era el proceso de la mitosis, de la meiosis, o sea, la reproducción celular como tal. Con todo ello se definieron cuatro postulados, la denominada teoría celular. Estos cuatro postulados decían lo siguiente, o cuatro principios. El primero nos menciona que todos los seres vivos estaban formados por células. Todos los seres vivos. Desde una pequeña bacteria, una pequeña bacteria, hasta un elefante, todo está conformado por células. Si no tú tienes células, automáticamente no es un ser vivo. Segundo principio. Las propiedades de un ser vivo dependen de sus células individuales. Esto más que todo enfocado a organismos pluricelulares. Entonces, si yo tengo un pez, este pez se caracteriza por las funciones que tienen cada una de sus células de forma individual, que le permitirán al pez una vida acuática, una respiración por las branquias, entre otras cosas. Entonces, tercero, toda célula se ha originado a partir de otra célula. Entonces, nuestro cuerpo que es pluricelular como tal. Alguna vez fue solamente una célula, la cual dio origen a las demás células por reproducción, por mitosis. Entonces, no es que las células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo aparecieron del aire o de la nada, sino que estas son productos de otras células madras, las cuales se han reproducido. Y el cuarto principio es que la unidad más pequeña en la vida es la célula, tal como lo comentábamos. Por debajo de este nivel no se define la palabra vida. Características generales que podemos nombrar de las células. La primera es que posee ADN y ARN. Los dos ácidos nucleicos que estudiábamos nosotros la semana pasada. ¿Qué pasa si es que por cosas de la vida un organismo no tiene ARN o no tiene ADN? Pues automáticamente no se le considera como una célula. Y en virtud de ello no sería un ser vivo. Motivo por el cual los virus que usualmente suelen tener o ADN o ARN, más nunca los dos a la vez, no son considerados como seres vivos. Porque no cumplen con esta característica de poseer los dos ácidos nucleicos como tal. Segunda característica, nos menciona que produce ATP. ¿Qué significa ATP? Ya lo hemos visto el semana pasada, ADN y Fosfato. ¿Cuál era su función? Su función era la de ser una molécula energética que representaba básicamente el intercambio de energía. Tercera característica es que son sistemas heterogéneos. Hay biomoléculas orgánicas que hemos visto antes o que han visto ustedes en primer mes, que eran carbohidratos, lípidos, vitaminas, proteínas, entre otros. Y las moléculas orgánicas, donde encontramos el agua, el CO2, sales, minerales, entre otras cuestiones. Algo que también es típico de encontrar las células es su tamaño. Su tamaño, por lo general, es siempre menor a los 100 micras. Por eso que se llaman microscópicos, porque su tamaño es menor a las 100 micras. Y su forma va a depender de las funciones que desempeñen el organismo. Entonces, van a dar formas geométricas, en el caso de las células vegetales, que vamos a ver más adelante. Formas ya un poquito más caóticas, de algunas células animales. Formas de forma esferita. Varias formas. Siguemos el camino. Y vamos a la primera partición o clasificación de las células. Las células se pueden clasificar de varias formas. Uno puede ser por la cantidad de células, donde uno dirá células unicelulares y células pluricelulares. Unicelulares porque vienen de a unos. Y pluricelulares porque son varias células en conjunto que forman un tejido, luego un órgano, un organismo en general. Otra forma de clasificar a células es por su tipo de alimentación. Ese tipo de alimentación puede ser autótrofa, que por eso es su propio alimento, su propia materia orgánica. O heterótrofa, que necesita de materia orgánica externa. Y la corta clasificación es la principal que tenemos nosotros en pantalla. Procariota y eucariota. Asociado más que todo a su nivel evolutivo. ¿Por qué es un nivel evolutivo? Porque algunas fueron o surgieron antes que las otras. Según la teoría de la vida o el origen de la vida, se comenta o se dice que los coacervados, unas sustancias químicas en el tiempo pasado, bajo la influencia de la luz solar, entre otras cosas, formaban las primeras biomoléculas que formaron al primer servidor que vendría a ser una bacteria. Entonces, esta bacteria se caracteriza por las células procariotas que vemos aquí. Principal diferencia que vamos a encontrar entre estas células, uno, es cómo tienen almacenado su material genético. En el caso de la eucariota, vemos que su material genético está todo chorreado en la parte central, no hay una protección como tal. Mientras en la eucariota, su material genético está resguardado por todo un pequeño sistema, que es el núcleo. Ya comentamos un poco más del núcleo a fondo en las partes superiores de esta clase. Segunda diferencia, aparte del material genético, el número de organelas. Como ustedes pueden ver, dentro de la célula no es que esté solamente material genético ya, sino que a su vez hay organelas, que son como órganos chiquititos, pero acá en la célula, que van a desempeñar diferentes funciones, diferentes acciones. Para el caso de las procariotas, básicamente solo van a tener ribosomas. Ya explicaremos de qué son, de qué van los ribosomas. Mientras que hace correctamente una amplia gama de organelas, lo cual también les permite una amplia gama de funciones. Viendo un poco más de cerca de las procariotas, su estructura general es la que podemos observar. Tiene un núcleo que hace referencia más que todo a cómo se ve su material genético. Tenemos los ribosomas, que son el único organela destacable de la zona procariota. Aunque también tenemos los pilis, que tienen mucha importancia. Los flagelos, que le van a permitir cierta movilidad. La membrana plasmática, el citoplasma, que ya viene a ser la parte gelatinosa interna de la célula. La pared celular, que le da cierta rigidez, cierta protección. Y la cápsula, que le da una protección extra a la célula procariota. En el caso de las células vegetales, también viene a la pared celular, pero hay una ausencia de esta cápsula, que es solamente exclusivo, de las células procariotas. Bien, más adelante vamos a hablar de todos los organelos en general, uno por uno. Pero aquí vamos a destacar al pilis. El pilis es uno de los organelos más importantes, por así decir, de la célula procariota. Vamos a ver por qué. Tenemos aquí dos células procariotas como tal. ¿Ok? Está una con un ADN cromosómico, y esto también, obvio, porque es un organismo vivo. Y esto que vamos a contar, lo que vamos a ver. Que tiene un pequeño punto de unión llamado pilis. Oye, te digo, dice pilis, pero no es pilis. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su chamba? Digamos que ustedes están con una infección, están con gripe, y de repente empiezan a mexicarse, empiezan a tomar su antibiótico como tal. Y las células procariotas infectoras, infecciosas, empiezan a morir, a morir, por ejemplo, el antibiótico es efectivo. Esas células, antes de morir, dan un último suspiro y obtienen información. Obtienen información de cómo ser más resistentes. Pero como ustedes están por morir, esa información tienen que transmitirla. Y como estas células no tienen Facebook, no tienen Messenger, para decir, oye, esta es la forma, lo que hacen es conectarse. Hagan de cuenta como si se conectaran vía Bluetooth entre dos celulares, pero esto sea entre dos células. Y al establecer esta conexión mediante el pilis, la célula que está con información de cómo ser más resistente, la transmite a la otra célula, a la otra bacteria. Esta otra bacteria tiene una modificación de su ADN, por eso bajamos ADN polimerasa. Y con esto, la nueva célula obtiene una modificación, una mutación, para ser más resistente contra el antibiótico. Y así luego, esta célula transmite a otras células y todo el sistema entonces se actualiza. Haciendo que en general, todas las bacterias que están en tu cuerpo se vuelven más resistentes. Ve la importancia de no automedicarse. Porque cuando uno se automedica, ¿qué sucede? Uno se toma la dosis que fuera. Y lentamente, como todos lo sabemos, las células de nuestro cuerpo, las infecciones más que todo, se van mejorando, se van actualizando y se hacen más resistentes a los antibióticos. Entonces, es por eso también que las dosis de adultos no son iguales que las dosis de niños. Porque los niños recién están desarrollándose y sus células infecciosas también recién están desarrollándose. Por lo cual, necesitan menos dosis para morir que las células infecciosas de un adulto. Entonces, siempre tenemos que hacer cuidado en un futuro. Si no, vamos a crear lo que se llaman las supermaterias, en las cuales ya un antibiótico como tal no surte efecto y la persona está condenada a muerte prácticamente porque no hay forma de detener la infección. Bien, comentado esto, seguimos el camino. Ya como esta célula, la célula eucariota. Bueno, como observamos, tiene una mayor distribución de organelas, está más evolucionadito, tiene una protección para su material genético de lo que tiene tirado por mujeres, por lo cual es menos propenso también a las mutaciones. ¿Por qué? Porque las células infecciosas son muy mutantes o muy mutables, porque su material genético está abierto. Puede facilmente intercambiar ADN con otro cuerpo. Pero la eucariota no, porque su ADN lo tiene protegido en esta estructura llamada núcleo celular. Pero aparte los núcleos celulares tienen más organelas. Está el retículo endoplasmático, el acitoplasma, los ribosomas, el acitoesqueleto, los mitocondria, los peroxisomas, el isosoma, entre todo, un montón de cositas. Que ya hemos comentado uno a uno. Por ahora, más que todo, quiero resaltar a los ribosomas. Estos ribosomas van a estar tanto en las eucariotas como en las eucariotas. ¿Por qué estarán en los dos? Porque tienen una función muy importante que ya veremos en un rato. Entre los eucariotas vamos a distinguir dos subclasificaciones principales, que son la célula animal y la célula vegetal. Capaz alguno se acuerde de sus cinco reinos y me pregunte, profe, ¿qué pasa con los protozoarios? ¿Qué pasa con los hombros? Pues bueno, no son muy llamativos para el estudio de las células. Más se denuncian en el estudio de la célula animal y vegetal. Pero ya cuando analicemos reino fungi y reino protozoario o protista, hablaremos de sus células como tal. No se preocupe. Bueno, vemos que entre las células animales y vegetales hay muchas similitudes, como también hay algunas diferencias muy marcadas. Entre las similitudes está, obvio, en su núcleo, alguna presencia de una de las comunes, como los lisosomas, como las mitocondrias, como los complejos de Golgi, como los retículos endoplasmáticos. Y hay otras diferencias marcadas, como son la pared celular, que solo posee la célula vegetal, la animal no. Como los entriolos, que no tiene la célula animal y la vegetal no. Como el tamaño de las vacuolas, en el caso de la vacuola animal es bien chiquitita, ven esto que parece un frijol, es chiquitita. Respecto a la vacuola de la célula vegetal, que es una vacuola gigantesca, miren, prácticamente la mitad de la célula es una vacuola. Otra diferencia es el cloroplasto, que solo posee la célula vegetal, la animal no. Entrando que hemos comentado. Ahora, comentando más a fondo la célula vegetal y sus características, es que la célula vegetal es autótrofa. ¿Qué significa autótrofa? Bueno, hace rato, fabrica su propio alimento, fabrica su energía. ¿A través de qué proceso? Del proceso llamado fotosíntesis. Hablando de esos rangos, la fotosíntesis, ¿qué viene a hacer? Miren, es lo siguiente. Es el proceso por el cual la célula vegetal hace una reacción química entre el agua, que absorbe la tierra firme del suelo, que lo va a relacionar con el dióxido de carbono, que lo obtiene en el aire, y mediante una catálisis de la luz, o sea, la luz base de la restauración, se va a formar glucosa y oxígeno. Es una razón a grandes rasgos. Digo a grandes rasgos, porque no es que directamente reacciona y se obtiene el otro, sino más bien hay una serie de reacciones intermedias, o sea, desde el paso de agua y CO2 hacia glucosa y oxígeno, hay varias cosas que se han producido antes. Pero eso ya lo mencionaremos como detalle cuando veamos fotosíntesis. Es un proceso increíblemente fascinante. Te vamos a ver los ciclos de pres, la fase luminosa, la fase oscura, entre otros. Otra cosa que vamos a mencionar de la célula vegetal es su forma. Tiene una forma geométrica. ¿Y eso por qué? Eso por la pared celular. En el caso de la pared celular vegetal, le da esa introducción un poco rígida y un poco geométrica como tal. Sin embargo, esta pared celular, de todas formas, vamos a tener ciertas intercomunicaciones y veremos después que van a permitir relacionar una célula con otra. Y segunda pared celular, puede clasificarse la célula vegetal en célula vegetal de parenquima, de colenquima o de clarenquima. Más que todo ácido a su composición de dicha parencelulada. Otro tipo de clasificación es en base a las producciones que van a realizar estas células vegetales. Como hemos dicho, las células eucariotas, los que tienen todas las células, definen a su organismo en base a sus funciones. Entonces, ahí tenemos las células de raíces y tallos, cuya función será más que todo movilizar el agua, movilizar a sus nutrientes. Las células de la epidermis, de los pétalos, células de las hojas verdes, células de las hojas verdes, células de los frutos, entre otros tipos de células más del mundo vegetal. Pasando ahora a la célula animal, estas tienen diferentes características. La primera es que son heterótrofos. O sea, éstas ya no producen su alimento, sino más bien éstas van a consumir alimento a partir de materia orgánica externa. Ya sea como un consumidor primario, o un consumidor terciario, van a conseguir su alimento. Luego, van a poseer formas variables. A diferencia de las vegetales que eran zonas geométricas, las zonas animales van a tener variedad de formas, alargadas, achatadas, planas, esféricas, estrelladas, múltiples formas. ¿Y eso por qué? Porque cumplen más funciones. La zona animal es mucho más compleja por sus funciones. Tenemos nosotros un sistema circulatorio muy complejo, un sistema digestivo, un sistema endocrino, un sistema respiratorio, un sistema nervioso, una variedad de sistemas que son una variedad de funciones también. Aquí tenemos principalmente tres ejemplos de células. La primera son los llamados eritrocitos, para el mundo global o para la forma más sencilla, los glóbulos rojos. Al costado tenemos un macrófago, para los entendidos un leucocito, o sea, un glóbulo blanco. Y al tercero tenemos como ejemplo adipocitos, que son células que almacenan en grasa, que es su chamba, que almacenan en grasa. Luego de esto, vamos a ir comentando con más detalle organela a organela. Vamos a ir viendo cuáles son sus funciones y sus particularidades. La primera es la patriz extracelular. Esta patriz extracelular va a componer principalmente a la pared celular, que va a estar presente no solo en la célula vegetal, sino también en la célula procariota y en la célula de los hongos. En el caso de los hongos, esta célula va a ser compuesta por quitina, en el caso de las plantas. Eso es a lo que se refiere más que todo este mapita. Se está compuesta en las células. Y aquí vamos a ver sus partes. ¿Cuáles son las partes de la paración oral? Pues se compone de tres partes o tres zonas. La primera es la pared primaria, la cual va a estar compuesta específicamente de pectinas y hemicelulosa. La segunda pared, la secundaria, va a estar compuesta más que todo de celulosa, como tal. Y la tercera, la laminilla media, va a ser compuesta de cálcio y magnesio, que con el tiempo puede impregnarse la lignina y esta lignina le va a dar cierta rigidez a esta laminilla media, convirtiendo la laminilla media en una pared terciaria, que es mucho más rígida, que es mucho más dura como tal. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su misión en la célula vegetal? Pues uno, ser una barra protectora para la célula, le va a dar una protección, y dos, le va a ser resistente contra la presión. Siempre va a haber cierta presión dentro de la célula vegetal. Entonces, esto le da una resistencia como tal. ¿Cómo se ve? De esta forma. Entonces, aquí tenemos células vegetales, donde podemos observar las tres capas que mencionábamos. La primera capa, la secundaria, la primaria y secundaria, y la laminilla media, que luego se puede impregnar con lignina. Ahora, como les mencionaba, entre células y células se pueden comunicar. Este medio de comunicación es el plasmodésimo. Esto le va a permitir a la célula vegetal, en esta ocasión, poder transmitir ciertos nutrientes, entre ellos, mantienen una intercomunicación celular. Aparte de la célula vegetal, la que digamos, está presente también en los honguitos, y en las células procariotas. ¿Qué vamos a comentar? Son las células que tienen membranas citoplasmáticas. La membrana citoplasmática ya es una membrana inferior a la membrana celular, que va a estar presente en todos lados. ¿Y cuál es su composición? Pues su composición va a estar uno con lípidos y dos con proteínas. Lípidos, ¿qué vamos a encontrar acá? Fosfolípidos. ¿Qué elementos encontraremos en los fosfolípidos? Obvio que al fósforo, ¿no? Luego tenemos los glucolípidos y los esteróides. Por parte de las proteínas, por parte de las proteínas, encontraremos nosotros proteínas integrales o intrínsegas y proteínas periféricas o extrínsegas. Ahora, ya que conocemos de qué está compuesto, veamos cómo se ve esta membrana. Entonces, la membrana de por sí, la substituplasmática, ya hemos dicho que tiene lípidos y proteínas. Las proteínas periféricas, se dicen periféricas porque solo van a estar a un lado de la membrana, ya sea en una cara o en la otra. Mientras que las proteínas integrales van a ser proteínas que atraviesan la membrana plasmática. O sea, van a estar a lo largo de toda la membrana. De por sí, la estructura básica de esto son unas bicapas, unas bicapas lipídicas o fosfolipídicas. Entonces, acá están las fosfolípidas y acá la parte lipídica. Esto va a ser lo que se conoce como una doble capa, la cual va a permitir la regulación de la entrada de nutrientes o la salida de desechos de la célula. Ahora, esta parte de fosfolípida tiene una peculiaridad y es que tiene dos zonas. Una zona llamada zona homofóbica y otra... No, homofóbica no, sorry, hidrofóbica y la otra hidrofílica. Hidrofóbica porque tiene cierta afinidad con el agua. Bueno, hidrofóbica, disculpen, porque va a... Tiene cierta repulsión al agua. Mientras que hidrofílica, que esta sí tiene una cierta afinidad con el agua. La parte que es hidrofóbica de por sí va a ser afín a lo que son grasas. Lo que son grasas van a ser muy afines a la parte hidrofóbica y la hidrofílica pues va a ser más afín a lo que son compuestos solubles en agua. ¿Qué más podemos observar aquí? Al presencia hay algunos sustancias que hemos mencionado, los glucolímpidos, las glucoproteínas, entre otras cosillas más. Ahora, ¿cuál es la función o cuáles son las funciones de esta membrana citoplasmática? La primera es el transporte de sustancias. Este transporte puede ser pasivo o un transporte activo. Pasivo porque no va a consumir energía para la célula, simplemente se va a dar por un mecanismo de difusión, un mecanismo de ósmosis de forma natural, de forma espontánea, le iremos. Mientras que los transportes activos ya es un transporte forzado de la célula, donde la célula tiene que invertir un poco de ATP, o sea, un poco de energía. Por otra parte, la membrana citoplasmática va a facilitar la comunicación intracelular, o intracelulario, también va a facilitar la unión intracelular, el reconocimiento celular y la separación entre la parte externa de la célula y la parte interna de la célula. ¿Qué características vamos a tener presentes en esta membrana? La primera es la fluidez. Esta fluidez va a ser caracterizada porque está en un estado semilíquido la membrana citoplasmática. ¿Y esto por qué? Porque hay presencia de ácido grasos que hemos visualizado nosotros y va a permitir el movimiento de proteínas básico y elemental. Y los esteroides, hoy vamos a ver su función es que esta fluidez puede verse afectada ante los cambios de temperatura. ¿Quién la regula? La regula los esteroides. Los esteroides de forma natural natural tienen como función regular la fluidez de la membrana citoplasmática ante cambios bruscos de temperatura. Vamos ahora con la segunda cualidad o característica principal que es la permeabilidad selectiva. Como ya hemos dicho tiene formas hidrofóbicas e hidrofílicas y esto le va a permitir seleccionar quién entra y quién no. Entonces algunas moléculas no podrán pasar por difusión y a la membrana dicen no, tú no pasas. Mientras que otras sí podrán pasar. Aquí nos permite pasar con mayor facilidad a las moléculas que no tienen carne. A las moléculas que son solubles en grasas. Las que son más asociadas con el agua van a tener un mecanismo distinto, no va a ser tan fácil de su paso. Y por otra parte esta permeabilidad se ve afectada por el colesterol. El colesterol bueno, no va a ser muy importante aquí, no va a usar estragos, ¿no? Aquí podemos ver un periodo gráfico o una representación donde vemos la bicapa lipídica de nuestro citoplasma y algunas moléculas que intentan entrar. Las hidrofóbicas y gases pasan de frente nomás. Las moléculas con cargas pequeñitas o bueno, o un poco neutras pasan también. Otras también, pero las que son choteadas son las moléculas un poco más grandes y con cargas neta o con iones. Eso no podrá pasar o su pase no será tan fácil. Solo tendrá que invertir energía si es que la necesita. Si es que no, pasa de frente. Luego, una vez que hemos pasado por para el celular al citoplasma entramos a este mundo. El citoplasma es la región intracelular, lo que está dentro de la membrana y tiene como funciones principales contener a quienes? A las organelas. Dentro del citoplasma van a estar todas las organelas inmiscuidas y aparte de ello van a realizar aquí algunas raciones bioquímicas de alta importancia que ya construimos metabolismo celular las veremos o las conoceremos. Entonces, desde el citoplasma vamos a distinguir esta estructura que está la matriz citoplasmática también conocida como citosol que va a estar aparente se da por dos funciones que son la glucólisis y la tixotropía son dos chapas que van a dar a ser el citosol que es parte del citoplasma por otro lado el citoplasma va a estar comprando también de un citoesqueleto y este citoesqueleto le va a dar la forma a la célula como tal y va a tener dos subdivisiones llamadas los microtúbulos y los microfilamentos en el caso de los microtúbulos va a ser compuesto a su vez de proteínas túbulinas y va a permitir la formación de centriolos de cilios de flagelos según dependa del tipo de célula y los microfilamentos pues son proteínas actinas los cuales van a funcionar o van a permitir la función de flagocitosis exocitosis y citocinesis entonces acá tenemos un gráfico donde podemos apreciar justamente el citoesqueleto como tal que es los microtúbulos y los microtúbulos uy eso es lo que parece que alguien se enciende su lado y dentro de estos microfilamentos y microtúbulos tenemos la estructura que hemos mencionado antes y sus funciones ahora acá tenemos un organela principal este que hemos comentado desde antes que es el ribosoma también que lo habíamos estudiado en la parte de acción nucleicos y tiene una función principal para todos los seres vivientes y es que sintetizan proteínas ¿qué significa sintetizar? por lo tanto significa fabricar entonces los ribosomas van a fabricar proteínas ¿con qué fin? con el fin de que las células puedan usarlas ¿y cómo lo hacen o cómo lo lo fabrican? pues aparte de la información que reciben de la ARN y la ARN es fácil sintetizarlo de esta forma que sea esta cantidad y demás y aparte van a tener dos subunidades con una división una unidad mayor y una unidad menor más bien lo vamos a comentar y de por sí va asociado con el ARN mensajero formando lo que se llama polisomas entonces esta ribosoma es muy importante y por eso la encontramos tanto en las proparioplas como en las subparioplas luego vamos a comentar sobre los centrosomas los centrosomas son hasta pequeñas organelas en forma de vamos a decirle tubitos donde su función su chamba va a ser formar el uso mitótico ya lo veremos más en reproducción celular y es parte de la división celular animal su forma o sus divisiones son dos cilindros tenemos uno y dos llamados centriolos entonces centrosoma dentro centriolos los dos chiquitos y cada centriolo tiene nueve triplenes de microtúbulos o sea que hay como nueve laditos y en cada uno de ellos hay tres microtúbulos esta es la representación gráfica visto bajo microscopio se observa esta figura representativa de los centrosomas y estos centrosomas de por sí tienen comunidad base en microtúbulos los cuales están formados por proteínas tubulinas obviamente no hubo tubulinas porque está asociado a tubulinas luego de esto vamos a hablar de los cilindros y flagelos que son los organelos encargados de dar movilidad a las células más que todo son las prokaryotas y algunas células como espermatozoides en el caso de los maravos estas células van a estar como hemos dicho especializadas en la locomoción de las células o sea el movimiento va a estar compuesta en una zona llamada cinetosoma y axonema que el cinetosoma es la parte superior la parte largada mientras que la axonema es como la base vista bajo un microscopio o un corte estructural vamos a observar también una estructura tubular como tubulinas parecido a lo que teníamos en el centrosoma la principal diferencia entre cinetos y flagelos está uno en su tamaño el flagelo es mucho más largo mucho más grande mientras que el cineto es mucho más chiquitito la segunda es la forma en la que se va a mover la forma en la que se mueve el flagelo es como una forma helicoidal como generando un tornadito mientras que el cineto se mueve adelante y atrás adelante y atrás como si fuera un reno remando mientras que el otro como si fuera un motor de aquí vamos a ver una imagen para tener una idea de cuán diferentes son los tamaños estamos usando como referencia una zona prokaryota donde están los hilios y están los flagelos entonces el hilios como un pelito como una brillosidad y el flagelo es más como una cola larga de aquí vamos a mencionar ya otro tipo de organela que es el retículo endoplasmático el retículo endoplasmático lo encontramos en dos aspectos o dos formas el primero es el rugoso y el segundo es el iso el rugoso de por sí va a contener ribosomas los ribosomas van a estar impregnados a lo largo de todo el retículo endoplasmático rugoso permitiendo que haya proteínas porque tiene proteínas porque tiene ribosomas porque los ribosomas producen esas proteínas y en su vez estas proteínas las va a iniciar en un proceso llamado glucosilación el cual tiene como objetivo impregnar glúcidos a las proteínas entonces rugoso con guerra de ribosomas mientras que el iso su función va a ser sintetizar lípidos ¿por qué ya no proteínas? porque no posee ribosomas impregnados y va a degradar al glucógeno por otra parte va a participar en la contracción muscular entonces acá tenemos una representación gráfica el moradito de forma de col morada va a estar representando el retículo endoplasmático rugoso el cual está muy cerca al núcleo y esos puntitos que vemos en la imagen representan a los ribosomas mientras que a su costado esto que está en forma de vamos a mencionar la palabra corales como si fueran corales o espompas de mar incluso pues está formada por túbulos y aquí encontramos el retículo endoplasmático liso cuya función es sintetizar lípidos entonces retículo endoplasmático rugoso R de ribosomas retículo endoplasmático liso L de lípidos entonces funciones distintas pero están unidas entre sí es una unión luego de esto vamos a encontrarnos con el aparato de Golgi que es como si fuera una lechuga apartada y va a estar formado por cinco o ocho sacos cisternas cuál es su chamba pues va a recibir los suministros del retículo endoplasmático o sea las proteínas y las va a ir distribuyendo por toda la célula para ello va a seguir estas cinco funciones principales la primera secreción celular por la que va a secretar las proteínas ya modificadas y alista para funcionar a lo largo de toda la célula la segunda es la glucosilación lo que inició el retículo plasmático ruboso lo termina el Golgi luego va a tener como chamba la biogenesis de lisosomas en biología la biogenesis significa creación sintetización entonces la chamba de esta parte de Golgi también va a estar asociada a la creación de los lisosomas ya veremos después su importancia de estos lisosomas a su vez también va a sintetizar polisacarios de alta importancia ya sea como celulosa u otra cosa que necesite la célula y va a formar lo que se llama el acrosodio eso es exclusivo ya de los acrosodios como tal luego del aparato de Golgi vamos a comentar sobre las vacuelas recordemos que la vacuela era un tamaño inmenso o grande en la célula vegetal mientras que el animal no le cuesta chiquita y eso ¿por qué? porque la vacuela tiene su función más que todo de ser un almacén ¿almacén de qué? almacén de agua almacén de pigmentos de alcaloides de sales de aceites de otras cosas en el caso de la célula vegetal es de importancia porque necesita almacenar constantemente sus nutrientes que produce entonces lo tiene ahí pero es que una célula animal no tanto porque no almacenan nutrientes sino consiguen nutrientes de la parte exterior de que su vacuela sea chiquita luego tenemos a los ilisosomas que eran producidos ¿por qué? por el aparato de Golgi y ¿cuál es la chambo del trabajo del ilisoma o su importancia? su importancia está en que van a tener enzimas las enzimas son moléculas muy pero muy importantes ya que van a permitir la creación o destrucción de moléculas si no hubiera enzimas simplemente el proceso metabólico sería muy complicado pero las enzimas facilitan la ruptura de varias moléculas orgánicas para producir otras moléculas orgánicas de ahí encontramos las principales enzimas como la amiclasa la fosfatasa lisozimas entre otros y como ya hemos dicho esto está asociado con el metabolismo celular y va a estar asociado también con la función de digestión celular autofagia y autólisis autofagia vamos a explicar qué es en algún caso las organelas de las células se consideran que ya están viejitas que hay que darles de baja entonces el ilisosoma se encarga de eso va y libera algunas enzimas y finalmente la organela es devorada es destruida para dar paso a una organela nueva ya si la célula es demasiado viejita tiene que morir entonces cómo muere esta célula vegetal o animal o la que fuera pues el ilisosoma se autodestruye se autodestruye y libera las enzimas y esas enzimas empiezan a comerse o a fraccionar o a romper a la célula y la célula muere ahora ¿esto es malo? no eso es bueno porque va a permitir que hay una constante renovación de células jóvenes células con menos imperfecciones luego tenemos una desindicación de los ilisosoma puede ser primario secundario o terciario primario cuando recién sale el aparato de golening cuando es un ilisosoma pulpit vamos a decirle luego viene un ilisosoma secundario el cual ya va a estar asociado con algunas cosas más complejitas y el terciario cuando ya está cambiando con desechos una visión general sería esta donde empezamos a un ilisosoma en su esplendor es una forma circular y dentro de ella están los enzimas y tenemos como parte de sus órganos el ilisoma primario secundario primario cuando recién sale cuando sale así y secundario cuando ya está asociado con otra cosita más le encontramos también los peroxisomas peroxisomas porque su misión está más que todo ligada con los peroxidos y va a darle cierta resistencia a la membrana celular los peroxidos pueden ser muy problemáticos si ingresan a la célula en abundancia así que el peroxisoma se va a encargar de regular esta cantidad de peroxidos ¿con qué? con enzimas pues las enzimas van a hacer lo que se llama la degradación del peroxido si el peroxido ingresa y es necesario matarlo o liquidarlo pues los peroxisomas la van a atacar por dos enzimas y el peroxido sencillamente se descompone en elementos o sustancias menores luego tenemos los glioxisomas son exclusivos de la zona vegetal escuchamos que todo está en convertir los lípidos en glúcidos ¿y eso con qué fin? con el fin energético luego de los glioxisomas tenemos nosotros a otra organela que son los plastidios también exclusivos de la zona vegetal estos plastidios tienen múltiples funciones el más destacable es el cloroplasto que va a permitir la fotosíntesis los demás son complementarios los cloroplastos y los leucoplastos las funciones son más dar color o almacenar sustancias no tan importantes como el cloroplasto el cloroplasto va a tener un sistema muy complejo lo vamos a ver a continuación donde va a contener a la clorofilia pero no es que la clorofilia esté chorreada dispersada por todo el cloroplasto o no el cloroplasto tiene su estructura interna dentro del cloroplasto vamos a encontrar lo que se llama los tilacoides dentro del tilacoides vamos a encontrar una subdivisión que son las granas y recién en las granas yo voy a encontrar clorofila y aparte de los tilacoides tengo una zona llamada estromos que son como el líquido que está dentro de de este cloroplasto que no es la clorofila porque la clorofila solo está dentro de las granas entonces ¿cómo sería el proceso para encontrar una clorofila? tendríamos nosotros célula vegetal cloroplasto tilacoides grana y ahí recién encontramos a la clorofila como tal aparte de tener esto va a poseer ADN un ADN cloroplástico ¿no? que le va a permitir una cierta duplicación entonces esto de tener ADN ha llevado a la comunidad científica a pensar o a plantear la hipótesis de que la célula vegetal obtiene al cloroplasto como organela por un proceso de simbiosis en la época inicial en la época arcaica donde nosotros vamos a recordar vamos a enfatizar esto de que no solamente la célula vegetal es autótrofa hay algunos organismos prokaryotas como las cionobacterias que se nutren de otra forma que es una forma autótrofa pues en su propio alimento entonces algunos plantean que la antigua célula vegetal adaptó a una célula prokaryota a su organismo interno y lo convirtió por medio de la evolución de millones de años en cloroplasto de que este cloroplasto tenga vestigios de ADN que le permiten duplicarse ahora seguimos el camino y encontramos las mitocondrias así como nosotros tenemos pulmones alveolos para poder respirar la célula vegetal tiene una estructura llamada mitocondria esta mitocondria es una de las organelas más complejas que hay porque vamos a ver que se compone de una lumbra interior con crestas una lumbra en la exterior una matriz micotundial y acá viene lo más bravo un ADN circular tiene información genética y algunos ribosomas prácticamente tiene lo necesario para vivir tiene un ADN que le permitirá duplicarse y tiene ribosomas que le permitirá tener un suministro constante de proteínas entonces de ahí que se le conciere a la mitocondria como una organela semi-autónoma que no depende mucho de las demás raciones de la célula y obviamente va a producir lo que se llama ATP va a producir la molécula energética como tal ya que su función es la respiración celular aeróbica ¿cómo se ve? ¿cómo se observa? de esta forma pues acá tenemos justamente las denominadas crestas las denominadas membranas internas los ribosomas que están presentes y el ADN que se encuentra presente en esta mitocondria luego tenemos ya el núcleo celular donde encontraremos nosotros una estructura compleja ¿no? no es como las procurióticas que tienen todo su material genético tirado ¿no? la oculta tiene su núcleo este núcleo se compone de una carioteca que básicamente es la membrana externa y una región intranuclear donde estará el carioplasma el núcleo y la cromatina en el caso de la carioteca no es la parte exterior del núcleo celular la cual va a ser la envoltura la protección y impregnado a ella ¿qué encontraremos? encontraremos ribosomas a su vez vamos a ver que hay huequitos a lo largo de todo esto que son huequitos llamados poros nucleares y su función más que todo es intercambiar material genético con las células recordemos que de este núcleo va a salir el ARN de transporte el ARN mensajero entonces necesita siempre ver esta salida de material y esa es toda su chapa una protección y una intercomunicación luego tenemos al carioplasma llamado también nucleoplasma o cubo nuclear el cual va a ser la estructura líquida o semilíquida dentro del núcleo es incolora y es viscosa a la vez y aquí ¿qué va a estar presente? pues va a estar presente algunas bases nitrogenadas algunas alexes orgánicas algunos fosfatos luego tenemos ya al nucleón o sea dentro del núcleo de la célula hay un núcleo más y se llama nucleón y es aquí donde vamos a encontrar nosotros una estructura de ARN y su chapa va a ser más que todo sintetizar ARN ribosomal y ensamblar ribosomas aquí se van a fabricar algunos ribosomas como tal para poder llegar luego a las zonas del retículo no plasmático rugoso o las partes donde se necesitan encontrar ribosomas y ya encontramos después a la cromatina aquí ya podemos ubicar al ADN como tal con todas sus funciones con todas sus características tales de la cromatina y ya la cromatina cuando empieza a ver la dimensión celular va a tomar una forma específica llamada cromosomas y bien hasta aquí entonces hemos hecho un breve repaso o un breve análisis de la célula tanto de su pequeña clasificación hasta los diferentes tipos de manera bien para nosotros una tarea más que todo quiero que hagan de este tema organizadores visuales ok ojo de hecho organizador de hecho organizadores hagan la cantidad que consideren necesarios clasifiquen la información como ustedes deseen pero que no sea solo un organizador porque verán que el tema fue un poco extenso si no es ningún organizador no les va a quedar bien tan de de cuadrar cuantos organizadores usar cuáles usar otra cosa más los organizadores que vayan de la mano con gráficos por favor y nada no hay un cuestionario como tal porque eso lo veremos la próxima semana cuando veamos un poco el cuestionario del libro pero por hoy solamente quiero organizadores visuales como tarea repito organizador en plural le he dicho en simular organizadores visuales bien sin más que decir me retiro no sigan preguntar si hay alguna consulta alguna duda por parte de ustedes algo que quiera manifestarse profe para la próxima semana ¿verdad? si tienen una semana como siempre recuerden conmigo las tareas tienen un plazo de una semana bajo la misma nota ya pasado o el plazo de una semana yo recurro a mi derecho de bajar la nota o sea si me lo presentan de acá el próximo sábado sábado digamos no el 13 sino el 20 pues ya su nota no será sobre 20 sino será sobre 16 o 15 entonces hay importancia de entregar dentro el plazo establecido ¿alguna otra pregunta muchachos? no entonces sin más que decir nos vemos chicos en una próxima ocasión o sea la próxima semana chao chao chau chau